Nebulizador pediátrico. Cuenta con una mascarilla de aerosol fabricada en vinil transparente. Tiene clip nasal, correa elástica para fijación y tubo de suministro. La taza nebulizadora tiene una capacidad de 5 mililitros para el medicamento, con cierre en rosca para evitar derrames. Incluye tubería de 2.1 metros para una movilidad segura. Gracias por ver el video.